Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Hernández, más conocido como Gus Jackson. Soy doble de Michael Jackson desde hace casi 30 años y aquí estoy otra vez para contaros otra anécdota. ¿Queréis saber cómo Michael pudo verme bailar? Os lo cuento. Era el año 1996, Michael Jackson se encontraba de gira con el History Tour y venía a Zaragoza, en España. Nada, nos vamos para Zaragoza, empezamos a bailar justo delante del estadio porque estábamos haciendo la cola y había un montón de cámaras de informativos tanto de España, de este país, como del resto del mundo. Entonces veo a un señor de color, súper alto y ancho, con una súper cámara y me empieza a grabar. Yo, viendo que me estaba grabando, me pongo a bailar y al rato me dice, bueno, ahora dile algo a Michael porque soy cámara de Michael Jackson y esto lo va a ver él en su habitación de hotel. Yo me quedo alucinando, me quedo que no sabía qué decirle. Me quedé sin palabras, la verdad. Entonces solamente le pude decir un I love you. En eso vinieron un batallón de fans de al lado, se agolparon delante de la cámara y empezaron a gritar y todo el tema y entonces ya ahí se me quedó mi historia para atrás. Por lo menos me queda el consuelo de que Michael me pudo ver en su habitación. Esa ilusión ya me la llevo de por vida. La verdad que fue un momento inolvidable como otros muchos que seguiré contando y nada, espero que les haya gustado mi anécdota y seguiré contando muchas más anécdotas. Chao, un beso. Chao, un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!